Deportivo Cali piensa en la remontada frente al Tolima por la Copa Sudamericana ¿Cuáles son las cuentas de América y Deportivo Cali para meterse entre los ocho? Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia Aquí dice Deportivo Cali piensa en la remontada frente al Tolima por la Copa Sudamericana Vamos a escuchar el audio, a ver que nos tiran O sea que, vamos allá Deportivo Cali Que tuvo jornada de descanso en la liga Aprovechó para ultimar detalles de cara al partido de este martes frente al Tolima Por la vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana Los verdiblancos tendrán la dura tarea de remontarle a los fijaos el 3 a 0 Encajado en la ida en Ibagué Jugadores como Jorge Marsiglia, Andrés Valanda y Jim Paul Arce serían titulares Ya que el Cali guardaría algunos de sus futbolistas más importantes para el partido del sábado ante Nacional por la fecha 18 del torneo local En la liga, los azucareros están en el grupo de los ocho gracias a sus 28 unidades Y una victoria frente a los verdolagas en Palma Seca los instalaría en las finales Se espera que para este partido, los dirigidos por Alfredo Arias ya puedan contar con el extremo John Vásquez Jugador determinante que se perdió los compromisos más recientes del equipo por una lesión Bueno gente, aquí están diciendo que posiblemente ya el Cali puede recuperar John Vásquez para el partido de vuelta contra el torneo Pero, yo digo, es que si el Cali quiere jugarlo todo por el todo en todos los torneos Tiene que poder vivir con el equipo super titular Este martes contra el torneo y tratar de o empatarle a serio o ganarle Pero ya, yo digo, yo les tendría fe, sí ¿Cómo hincha el Cali? Sí, porque hay que ir con todas Así perdamos, así ganamos 1-2 Pero bueno, se luchó Y pues en el partido de liga, vamos a estar un poquito mejor Porque el miércoles juega Nacional Entonces, Nacional tiene que ir hasta Paraguay o Arcon Con Libertad de Paraguay en su partido de libertadores Y luego tiene que regresar acá Y ellos juegan el miércoles, entonces el martes O sea que nosotros tenemos mucho más tiempo de descanso que ellos Y ellos posiblemente, como ya están clasificados Van a poner un equipo alterno O sea que no van a poner todas sus figuras Y nosotros sí o sí tenemos que poner todas las figuras Para llegar a un buen resultado, si sea, por 1-0 1-0 que ganemos ya El Cali ya está clasificado Entonces hay que esperar a ver cómo transcurre esta semana A ver cómo se dan las partes De cómo llegue el Cali o Nacional para el sábado Por la fecha 18 de la Liga Pet Play Que ya poco a poco se va terminando esta Y solo van a quedar 8 Así que pues, vamos con la siguiente noticia Bueno gente, en esa siguiente noticia dice ¿Cuáles son las cuentas de América y Deportivo Cali Para meterse entre los 8? Vamos a escuchar el audio El campeonato colombiano se encuentra en su recta definitiva Solamente quedan dos fechas para que se definan los 8 finalistas Y los dos equipos principales Del Valle, América y Deportivo Cali Siguen en la pelea por clasificarse En este momento Los verdiblancos están mejor ubicados Y cuentan con más posibilidades de meterse a las finales Pero América, el bicampeón, también tiene sus chances Le puede interesar Signo de apertura de exclamación Un duro revés América de Cali cayó con la equidad Y complicó su clasificación a las finales Los diablos Obligados a ganar América Perdió este fin de semana 1-0 en casa frente a equidad Quedando al límite y ubicándose octavo en la tabla con 25 puntos Sin embargo Los rojos saldrán de los 8 si el Medellín suma un triunfo o un empate en su partido del martes Frente al Pereira Debido a esto Para clasificar Los dirigidos por Juan Cruz Real tendrán que ganar los dos partidos que les restan Frente a Jaguares en Montería y ante Tolima en el Pascual Guerrero Un triunfo y un empate también le podrían llegar a servir al rojo Pero dependería de cómo se den los otros resultados Cali A un triunfo un poco más claro es el panorama de los azucareros Que son quintos en la tabla con 28 puntos y una diferencia de gol de 6 Si el Cali gana el sábado el partido que tiene como local frente a Atlético Nacional Llegará a 31 unidades y asegurará su boleto en los 8 con una fecha de anticipación En caso de no poder vencer a los verdolagas Los de Alfredo Arias tendrán la opción de clasificar en la última jornada Cuando visiten en Bogotá a un rival directo como el Millonarios de Alberto Gamero Las jornadas finales del fútbol colombiano estarán de infarto Ya lo saben gente así son las posibilidades que tiene el Cali en América El Cali tiene un poco más Más porque con la victoria de Cali se asegura Pero la América puede que con 4 puntos se le dé el milagro Pero y si no pues tiene que hacer los 6 de 6 Porque es que si lo hubiera ganado A lo hubiera ganado un resultado o un equipo Un empate o una victoria Va y le gana a Juárez Listo, América está entre los 8, está clasificado Pero pues si la América quiere tiene que ganar los 2 O esperar un milagro y con 4 puntos clasificar el Cali Pues con 3 se puede clasificar Pero tampoco Y si quiere que sea entre los 4 mejores Tiene que ir a ganar a Millos Para seguir con su buena racha Así que pues hay que esperar como se desarrollan Estas dos últimas fechas gente Y pues hasta acá terminamos el video de hoy No olvides como siempre Un super like se les agradece Un comentario Y mis redes sociales Todo acá abajo en la parte de abajo De la descripción de este video Campanita para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo un video nuevo Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós